Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré algunas de las opciones que tiene Cerebrity, bueno lo primero que debemos hacer es buscar Cerebrity dentro de nuestro navegador y abriremos el primer link que nos aparecerá, en la parte superior de Cerebrity, acá donde dice ciencias, matemáticas, geografía, historia, todas estas son las categorías que hay dentro de esta plataforma, cierto, acá nos aparecerán los juegos más jugados y los más recientes, cierto, entonces para nosotros empezar a jugar solamente debemos seleccionar la categoría y abrir el juego y ya esto empezará, para crear nuestro propio juego es necesario tener una cuenta, uno puede iniciar sesión con Facebook o si les resulta más fácil se pueden registrar, solamente tienen que llenar esta información de nombre, primer apellido, correo electrónico, contraseña y repetir la contraseña y ya podrán crear sus juegos, entonces aquí voy a crear mi propio juego, voy a iniciar sesión primero y todas estas son las opciones que tiene la gente para crear el contenido, cierto, entonces tipo test, el mapa mundo, buscar las respuestas correctas, encontrar la pareja de textos, encontrar la pareja de imágenes, el catacel de preguntas, un ranking, identificar la imagen, las palabras secretas y la lista en blanco, aquí debemos elegir el que más se nos ajusta a lo que nosotros queremos, entonces por ejemplo yo voy a hacer un tipo test y ya acá en el nombre del juego nos ponen que el ejemplo podríamos poner países europeos con mar, entonces aquí ya sería lo enunciado y las opciones de respuesta, cierto, entonces ya cuando lo tengamos creado, nos podrá, podremos hacer la descripción del juego y publicarlo, cierto, acá dentro de nuestro perfil podemos agregar amigos y tener el historial de las partidas que hemos jugado y creado también y en el resumen aparecen los retos pendientes, los juegos jugados y los juegos creados, esto es una excelente herramienta para salirse de lo cotidiano a la hora de la enseñanza, para que lo tengan en cuenta para sus materias. Bueno, muchas gracias por ver el video, cualquier duda acerca del programa pueden ir al Medialab eAfit de la maestría en comunicación transmedia.